Estudiantes del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València han diseñado LO-KIP, un dispositivo para aislar cualquier habitación en solo 5 minutos y evitar el contagio de enfermedades como la COVID-19. Los estudiantes han sido segundos en el certamen Acceleratron España-Portugal, compitiendo contra empresas europeas. LO-KIP es un dispositivo que consigue transformar cualquier habitación o estancia en una habitación o estancia segura. Esto se consigue mediante la creación, a la entrada de estas, de un volumen estanco que se despresuriza mediante una bomba de vacío. Está pensado para ser instalado, por ejemplo, en una habitación, en una habitación de hospital, de residencias, etc., de manera que cuando una persona se tiene que contagiar por cualquier enfermedad contagiosa por vía aérea, una persona que convive con ella, una persona sana que ha de llevarle víveres y proveerle de ayuda, abre la compuerta de su lado y, por tanto, como el aire, como todos los fluidos van de mayor a menor presión, el aire de fuera entra a la habitación, pero el aire de dentro, que puede estar infectado, no sale. Personal sanitario ha validado el dispositivo. Es económico, de fácil instalación y permite la interacción con la persona aislada. Las ventajas que aporta LO-KIP es que es una solución de presión negativa. Por ejemplo, las habitaciones UCI donde se aísla a personas contagiadas de enfermedades infecciosas también se despresurizan, pero ahí se despresuriza la habitación entera. Sin embargo, con este dispositivo solo se despresuriza el volumen a la entrada de la habitación. Por tanto, se consigue un ahorro energético. Los estudiantes empezaron a trabajar en el proyecto en el verano de 2020, tras la primera ola de COVID-19, y ya quedaron finalistas del certamen Startup UPV 2K20. El proyecto empezó en el verano del año pasado, ante el incipiente crecimiento de los contagios, tanto en España como en el mundo entero, y con vistas a presentarnos al concurso de Ideas UPV 2K20, desarrollamos una idea para pelear contra el COVID-19 llevándolo a los hogares. LO-KIP ha quedado en segunda posición en la Acceleraton España-Portugal, un programa de innovación abierta que busca soluciones ante la COVID-19 y el cambio climático. Se trata de un gran resultado, teniendo en cuenta que era el único proyecto presentado por estudiantes. La participación fue muy interesante en Requeceroda, porque estuvimos compitiendo junto con empresas del sector, que también son muy importantes. Entonces, conseguir un segundo puesto es bastante gratificante, porque demuestra que el trabajo que realizamos tiene sus frutos. El equipo de estudiantes está ahora desarrollando un prototipo y buscando inversores, con el objetivo de convertir su idea en una realidad empresarial.